Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mirada Internacional, el espacio de análisis de la actualidad mundial del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Facultad de Comunicaciones y Humanidades de la Universidad Finisterre. El tema que abordaremos en esta ocasión es, obviamente, Brasil. Porque luego de una sesión que duró poco más de 20 horas, el Senado de este país aprobó por 55 votos contra 22 el inicio del juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Esto significa que la mandataria queda suspendida a sus funciones por un plazo que podría llegar hasta los 180 días. Y durante ese tiempo, el Senado deberá decidir si existen o no los fundamentos para votar su destitución. Mientras tanto, la presidencia será asumida en forma interina por el vicepresidente, Michel Temer, quien no pertenece al Partido de los Trabajadores, el PT, de donde provienen Rousseff y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, sino el PMDB, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es de centro-derecha. A Rousseff se le acusa de haber manipulado las cuentas públicas para encubrir el déficit fiscal de 2014 y 2015, precisamente el periodo en que ella ganó la reelección presidencial. Si finalmente el Senado no encuentra consistente esta acusación en contra de Dilma Rousseff, ella podrá regresar a su cargo. Pero si es destituida, para lo cual se necesitan los votos de dos tercios del Senado, Temer gobernará hasta el término del mandato original de ella, es decir, el 31 de diciembre de 2018. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? En primer lugar, Michel Temer deberá organizar su propio gobierno con el nombramiento de un nuevo gabinete. Su prioridad será atacar la crítica situación económica que hoy vive Brasil, un país en recesión, con un desempleo que ronda el 10%, una inflación cercana al 11% y una caída de su PIB en un 4% el año pasado. Este no será un frente fácil de resolver, ya que en el corto plazo debe dar señales claras para recuperar la confianza de los mercados y los inversionistas. En ese sentido, se presume que adopte medidas de austeridad fiscal y posibles recortes a los planes sociales que instauró el PT, y con seguridad también impulsará la privatización de empresas públicas. Para concretar todo lo anterior, Temer deberá buscar alianzas con otras fuerzas políticas, como el PSDB, el Partido de la Social Democracia Brasileña, al cual pertenecen el exmandatario Fernando Enrique Cardoso y el excandidato presidencial Aécio Neves. Paralelamente, después de más de 13 años en el gobierno, el Partido de los Trabajadores pasará a la oposición. Esto le significará reorganizar su discurso y sobre todo trabajar para recuperar la confianza del electorado, que le permitió ganar cuatro elecciones presidenciales consecutivas. En ese sentido, el papel de Lula será clave, ya que a pesar de verse salpicado por los casos de corrupción vinculados a la estatal Petrobras, aún mantiene intacto buena parte de su capital político. Pero el PT también debería ir pensando en levantar nuevas figuras dentro del partido, capaces de garantizar un buen desempeño en los comicios municipales de octubre y sobre todo pensando en las próximas elecciones presidenciales de 2018. En otras palabras, que la presidenta Rousseff haya sido suspendida a sus funciones no garantiza que en el corto plazo se vaya a resolver la inestabilidad política y económica de Brasil, sobre todo considerando que la justicia continúa investigando los numerosos casos de corrupción que afectan transversalmente al espectro político brasileño y que la recuperación económica de este país, con toda seguridad, no tomará meses, sino años. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima Mirada Internacional. Hasta pronto.